de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, 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 bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de su programa favorito Lunáticamente. Yo soy Itzebetka y en compañía de la grandiosa, magnífica y hermosa Adriana. Hola, buenas tardes, bienvenidos un jueves más. Y en compañía del señor doctor Arturo, el más guapo del condado. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de guanatosfm.net. Un jueves más de Lunáticamente, si usted está estresado, cansado, quédese un rato para contorear un rato. Saludos a todos mis amigos progresivos y no se han ofendido de nada para sentirse moralmente superiores y con el poder de decidir qué es gracioso y qué no, quédese con nosotros. Después de haber comentado esto, yo soy Tidmar. No, yo no soy Tidmar, nada, nomás siempre mando saludos a mis amigos progresivos. A ver, ¿qué opinan de la casa de los hombros? ¿Entrando a esto? Creo que ya es más morbo que nada, o sea, ya es más el que pasó, el que se dijeron, el todo eso. O sea, porque la verdad no era yo como muy fan o no era como que, ay, sé quién es cada quién y qué están haciendo y todo, pero a partir de que ya todo el mundo habla de casa de los famosos y que si Adrián Marcelo y que si la Brigitte y que si no sé qué tal, la gala y eso, dices, a ver, y ya te das cuenta que pues ya también estás rodeado de todas las redes sociales de puro de la casa de los famosos y que se enganchan y se pelean y no, y que es un misógino y que no, y que por qué no defendiste a gala y que, ay, no. No, no se enojen ni se enganchan, ni Adrián Marcelo es misógino, ni la muchacha está es feminista, ni son actores que están allá adentro en un show, en un reality show, dando show, dando entretenimiento para la gente y qué bueno que hubo entretenimiento y que se entretuvieron y ya, es todo. Pues, ¿tú sí crees que es un misógino? Sí, que violentó a... Sí saben el significado de misoginia, ¿no? A ver, dile. Como tal. A ver, dile. Es el odio sistemático hacia la mujer. Yo no vi que la tuviera odio a las mujeres, yo vi que tenía un problema ahí con otro competidor que estaba ahí adentro, ¿ya? Yo digo que se les fue de las mujeres, tanto uno como el otro, y desgraciadamente es lo que vivimos en necesidad, porque por eso los escogieron a ellos específicamente. Por eso escogieron a este Adrián, porque ya sabían cómo era, lo que iba a ser y su carácter, y por eso juntaban a Gala también por su carácter, su forma y su historia que ha vivido, y pues ya sabían el tema, ¿no? De que, pues, iban a chocar. Igual todos están, como quien dice, pues, como características de la saciedad, desgraciadamente. Nada más que sí se les fue un poquito de las manos, la producción creo que sí. La producción ya no supo qué hacer, ya no supo nada. O sea, sí, se salió de control el asunto, pero yo insisto, digo, si acaso fuera real, pues si Adrián no se lo es misógino, pues esta muchacha es misandria también, entonces, pues ahí se dieron un tiro los dos. ¿Misandra? Misandria. Si no sabes qué es, digo, para la gente que escucha de Corridos Tumbados y que ve la Casa de los Famosos, búsquelo en un diccionario para que esté enterado. Es el odio sistemático hacia los hombres, es lo contrario a misoginia. Pero es que... En caso de que fuera cierto, yo sigo pensando que es un show y que estaban dando show y que... Es que yo creo, yo, desde mi muy humilde opinión... ...de vista y sin... ...como dicen y... Pero cada quien. Creo que sí, todos defendemos como esa parte de ser feministas y todo, porque hemos pasado por diferentes situaciones todas las mujeres, igual que los hombres, ¿no? Entonces, hablando en específicamente de cuando te levantas y dices, voy a defender un punto de vista feminista, creo que todo se empieza a tornar diferente de acuerdo a la situación en la que estás y creo que siempre es ya agarrarse de un... de algo para generar más controversia. Y ya, y se pierde ahí esa línea de lo que en realidad es ser feminista, defender tus derechos, querer que te respeten, a cuando ya todo lo catalogas en que es... Cuando te escudas ya en un movimiento social que no es para eso. Sí, estoy a favor y sí también... Yo también. Soy fiel creyente de que pues ni una menos y todo eso sea la verdad, y más si lo has pasado en tu caso. O sea, creo que muchos hemos pasado por algún tipo de ese tipo... de alguna situación así. Entonces, siempre estamos con ese... no sé, bandera, pero también sin querer ya vivir de ella, ¿sabes? Y no puedes entrar con una bandera feminista cuando vienes de golpear a tu mamá, pues. Y además también... Digo, yo no vi muy feminista estar insultando a otras mujeres. Eso para empezar, para mí no es muy feminista que digamos. Pero bueno. Y creo que también todos somos faltos de conocimientos en realidad que es ser un feminista, porque lo que yo sé también son diferentes como líneas de las que... Ah, si soy feminista, la que cuido por otras personas porque a mí me... no sé, me violentaron. Pero también está la feminista de que asesinaron. O sea, diferentes y todo se torna... O sea, si no se sabe bien el concepto y por cuál línea te quieres ir para decir soy una feminista, no soy experta tampoco, la verdad. No me vayan a funar, ¿verdad? También de que esta... A mí sí fue una... Todo lo que quieran. Yo ahí tengo... No soy la experta, pero pues más o menos ahí como que he investigado al respecto. Y sí cae en cuenta eso. O sea, al final de cuentas siempre transformamos las cosas para que no se escuchen de mala manera. Más bien como que ya se perdió lo que realmente era la esencia. Así es, es eso. Y ya nos estamos convirtiendo en hombres contra mujeres, la verdad. Porque también hay muchos hombres que ya nomás por el simple hecho de que ya también andan muy agresivos en el aspecto de muy... Tanto la mujer como el hombre están... Pero eso lo ha provocado también el feminismo mal encaminado. Es como... Amos, o sea, creo que no podemos como decir, bueno, solamente las mujeres, solamente los hombres. Y hay el historial de que los hombres también, de cómo pues tantas personas, vuelvo a lo mismo, violentadas desde niños, pues abusadores, todo. Entonces llega el punto en que las mujeres se hartan y dicen, ¿sabes qué? Voy a alzar la voz y ni una menos y ni modo, ¿verdad? Como dice la canción que tiemble el Estado porque me voy a levantar en armas para que me escuchen. Porque pues muchas veces vivimos con ese miedo, ¿no? Pero cuando ya se vuelve a que ya de todo te excusas y de todo sacas tu banderita y dices, Ay, sí, ya, ya me estás hablando mal. Sí, eso sí, la noto ya. Ya, ya, ya. Como dijiste hace rato, me estás... Me estás violentando. Violentando. O sea, ya. O sea, sí estoy a favor, pero tampoco no hasta ese extremo de que ya todo lo relacionemos de esa manera. Sí, es que ya te excusas con ser mujer. Es que soy mujer y no me puedes decir nada. O sea, y que ya me odias por ser mujer. Eso no es cierto. Digo, puedes odiar a una mujer, puedes odiar a un hombre y las mujeres pueden odiar a otra mujer. Sí. Y pueden odiar a un hombre. El odio es un sentimiento que tenemos todos los humanos, todos los seres humanos. Pero, pues, también llega a un límite de odio, pues, tampoco hay que exagerar tanto. Pero sí, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, sí me cae bien gordo la gente doble moralista que dice, No, es que yo, que no, que soy feminista y esto. Y apenas me doy la vuelta y le empiezo a insultar a una mujer. O empiezo a decir cosas que no van o no sé. Ok, hasta lo vemos en el trabajo, en el día a día, de que hasta propias compañeras te ponen el pie para cualquier cosa. Y dices, ay, ¿qué necesidad? O como, ¿para qué? O sea, para mí también eso ya es que me están violentando. O sea, en echarme tierra o echarme así, dices, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de estar haciendo eso? Entonces sí, como que hay que, hay que definir bien eso de, fíjate que estaban viendo del Big Brother, la primera, el Big Brother que fue en el 2000, si no me equivoco. No me acuerdo en qué año fue el Big Brother. No me acuerdo. Pero decían que cómo criticaron a la mapacha cuando se peleó con el güey este, no me acuerdo cómo se llama el pato, este, con el Patricio. Que a ella la criticaron mucho y no la bajaban de vieja loca, que histérica, todavía que era una cualquiera. No la bajaron de puh, no la bajaron de loca, de histérica, porque el vato la estaba ofendiendo y la morra le dijo, me estás ofendiendo y es algo que a ti no te importa. Y yo siento que a ella la juzgaron tanto que cuando pasó lo de Gala, dicen, 20 años después, 20 y tantos años después, a la mapacha de ese entonces la criticaron, casi la ejecutaron, y 20 años después resulta que Gala la está como que en cierto modo engrandeciendo de más. Porque alza la voz, pero siento que ya he estado como más, no sé cómo explicarlo, como que sí está bien, o sea, que te defiendas y todo, pero sí hay ciertas cosas que también ellas. Es que yo, si se defienden como tal, si yo estoy, este, aquí el asunto es que uno como hombre ya no puede alegar con una mujer porque ya lo tachan de misógino, de machista, de esto, y la verdad es que no, o sea, puedes alegar con una mujer, puedes alegar con un hombre, si te están diciendo algo y te vas a defender, ¿por qué no? No, pero, este, aquí el asunto es que si te vas a defender, pues defiéndete de él, o sea, defiéndete, y no me salgas con que no, es que, este, me estás violentando, y soy feminista y no me puedes decir nada, o cosas así, como dice Adrián, no puedes escudarte en un movimiento social nada más para, para salirte del pedo, pues, o sea, si te vas a defender, defiéndete y dile hasta de lo que se va a morir, si es necesario, está bien, pero no me salgas con que soy feminista y atrás traes historial de, de violencia en contra de las mujeres, también, como mujer. No, pero yo creo que en ese caso. A mí eso se me hace bien hipócrita y bien doble mural. En ese caso creo que también Adrián sí, sí abusó, porque si te está diciendo la chava, me estás lastimando, ya párale, y todo, le sigue, le sigue, le sigue, le sigue, pues, también te dices, no me hagas mucho espacio. No, defiéndete, 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 pero no te escudes en un movimiento social, eso es a lo que yo voy, defiéndete y te digo, dile lo que quieras, hasta de lo que se va a morir, está bien, no importa, pero no te escudes en eso. Esa es mi única, que yo, que yo creo que está mal. Luego sacamos el tema de feminismo para cerrarnos del chungo. No, 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 digo, a mí me da igual, digo, a mí el feminismo es malo y el machismo es malo, para mí las dos cosas son malas llevadas al extremo, pero, pero creo que no te, o sea, yo, para mí, no, no te puedes escudar en un movimiento social que se hizo para, para otra cosa y no para estar también violentando a alguien o para estar ofendiendo a alguien. Para mí, a mí, mi opinión, pues, mi humilde opinión. Es mi opinión, es mi cuerpo, mi decisión. Échenme otro tamal. Échenme otro tamal, yo decido. Bueno, después de estar. A favor, a favor de que se defiendan las mujeres, a favor, totalmente a favor. Todos, es que nada más son las mujeres, también son hombres, hay un montón de hombres también que también los maltratan y que también los sobajan y también los sobajan muy mal. Me pasó algo esta semana que sí, ¿me entiendes? Con depresión y ansiedad. Otra vez, ay, no. Ya no puedo. Ya. No, 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 perdón, no, ya no, no, ya dijimos, ya dije que me iba a hacer chistes acerca de eso porque no son graciosos. Bueno, sí son graciosos, pero no están bien vistos ahorita. No. No, es que, es que digo, a la gente, no me voy a tardar en nada, unos dos minutos, nada más. Este, a la gente que, que nos, que nos ve, que sabe o si no sabe, pues, y ellos somos oriundos de una colonia que se llama el South, ¿no? Para la gente que no conoce el South, es una zona residencial muy bonita donde entras y hay centros comerciales, restaurantes, hospitales, así chingones y todo este mundo, ¿no? Eh, ¿qué? Pues, no, pues, no, pues, no, es un mendigo multifamiliar, pues. Eh, entonces, eh, digo, para los que dicen que yo soy clasista, ¿verdad? Eh, el, de hecho, el jueves pasado, que no estuvimos aquí en vivo, si se dieron cuenta, hubo un programa repetido por el, cuestiones climáticas. Entonces, este, pues, me dieron raid ahí en el trabajo, una compañera, que trae una camioneta, ¿por qué te ríes? ¿Verdad que sí estuvo gacho? Sí, 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 la neta sí me dio. Rápido, pues, porque se acaba el tiempo, te voy a robar cinco minutos. Me dio raid, sí, arrógame lo que quieras, no va a venir ni el memo ni a los carentos. Ah, nos podemos agarrar otra ahora. Este, y pues, sí, tiene una camioneta muy bonita y todo, pues, la señora y todo, y me dijo, te digo, raid, tú, voy para Centro Sur, ah, bueno, órale, gracias. Y ya me dice, este, ¿para dónde vas? Digo, no, pues, voy a Centro Sur y voy a ir al South, ahí, ahí va en el South. Dice, ah, órale, yo viví ahí en el South, recién que me casé. Ah, órale, qué chingón. ¿Qué creen que me dijo? Dice, no, sí, dices que cuando recién me casé, éramos bien pobres y no teníamos dinero. Uy, cuando era pobre y vivía ahí, no tenía dinero y pues por eso vivía ahí. Ah, sí, me dijo. Casi, casi, con casitas de cartón. Ándale, ándale, así me imaginé yo ya llegando al South. Sí, durmiendo en una, en cajas de cartón, así, cuyeron. Así me dijo, no, es que de recién que nos casamos, íbamos ahí en el South porque éramos pobres, no teníamos dinero. Y yo así, ay, cabrón. Te veo ahorita la camioneta que traigo. Entonces, este, para que vean, pues, que no, nada más soy yo el clasista de aquí de la ciudad, no voy a decir quién ni nada, pero, porque la verdad es que me cae muy bien, me cae muy bien la señora. Sí, le dio rayo. Este. Ya no te van a dar rayo inmenso. Muy bien, visto que ya hablamos un poquito de la polémica. Y no le contestaste nada, así de, ah. No, le dije, no, pues es que. Se te estaba violentando. A ver. Es que sí, era, era para, para defenderme, ¿verdad? Pero, no, así le dije, no, oiga, este, pues sí, este, ya está un poquito sobrevalidado. Sí, ¿verdad? Es que es de las jefas, pues, de ahí. Ay, ¿qué tiene? Pregúntale ahí. Y ya, este. Y ya, este. Y ya, pues, lo único que le, que le dije es que, pues, no, sí, está. Digo, para mí ahorita está sobrevalorado el South. Sí, bla, bla, bla. Ay, lo, ay, lo, no. Sí, está sobrevalorado. No, ya, ya, prosigamos. Me ha desaccionado. Me gustaba. Sí, no, sí, no, es que no supe qué contestar. No manches. Algo, alguien más clasista que yo. Ya, ya. No manches. Ya, ni modo. Bueno, después de tu, ¿qué? Anécdota. Anécdota de humildad. De humildad. Sí, sí me bajaron. Ni modo. Ni modo. Cuando eras pobre. Soy, porque vivo ahí. Todavía, ¿eh? Y ando en camión, Dí. Ando en camión. Y bueno, después de dicho el tema de clasismo y todo un poco que comentamos ahorita, les traigo un tema. Este, el título se llama Chernobyl en tierra mexicana. Dos historias olvidadas. No sé si llegaron a escuchar algo de eso o les cuento primero el intro y a ustedes ahorita me dan su opinión. No, tenemos el intro primero, ¿no? Bueno. Para saber más o menos un poquito del tema. La verdad es que no sé ni más eso. No. La mayoría del mundo sabe la historia de Chernobyl, que fue una de las catástrofes más dañinas que ha existido en los últimos tiempos. Sin embargo, en México, en nuestras tierras aztecas, nuestras tierras mexicanas, no nos quedaríamos atrás. Así que solo tenemos, no solo tenemos una historia, sino tenemos dos situaciones de las cuales ha sido de las peores catástrofes que ha habido en toda América. En todo el mundo, ¿no? También en todo el mundo, pero sí. Bueno, ¿estás hablando de Chernobyl? A ver. Es que Chernobyl no está en América, pues. No, es que una cosa que ha sido, Chernobyl ha sido una de las catástrofes más fuertes que ha habido, pero sin embargo aquí en Latinoamérica, como buenos mexicanos, no, aquí sí hemos de quedarnos atrás. ¿Por qué allá sí y aquí no? A ver. O sea, no, porque nada más allá, o sea, nos queremos también nosotros contaminarse radiactivos. Entonces, pues sí, señores, en México ha pasado dos catástrofes muy fuertes. Creo que tú no has escuchado nada del tema. ¿Tú, Adriana? Yo solamente sabía que los niños que crecimos de entre los noventas, ochenta y tantos noventas, tenemos un poco de radiación. Entonces, ¿sabes si será la consecuencia de esto? Los niños pobres. Los niños pobres, hay que aclarar, porque todo eso se vino a la CONASUPO. Pues en general. Y a la liconza y a todo eso. No, por eso pisaron la CONASUPO, ¿no? Todavía está, pero creo que ya está un poquito más regularizada, ¿sabes? Pero, y bueno, hay dos casos, que es la leche contaminada de la CONASUPO, pero no en sí no fue nada más la leche contaminada, sino que fue una leche contaminada que nos trajimos de... De Irlanda. De Irlanda. Y también hay el otro caso de un aparato para radiaciones que lo compramos clandestinamente en Estados Unidos y se contaminó también. Pero vamos a empezar con el primer caso, que es la leche contaminada, que llegó directamente pues de las Europas, que ya ven como saben lo que pasó en Chernobyl, pues se contaminó desgraciadamente todo, nada más en su área, sino tanto el aire, el agua, todo se llevaba a ser una contaminación muy fuerte. Y desgraciadamente, como dice mi queridísima Adriana, pues en Irlanda fue donde las aires llevaron esa contaminación, donde hubo lluvias y pues por ende se contaminaron las vacas, se contaminaron las gallinas, todo. Alrededor de 1986 y 1987, en Irlanda pasó lo del desastre de Chernobyl, que provocó la expansión de una nube radiactiva sobre toda Europa, contaminando los pastizales de los que se alimentaban, pues como les comento, las vacas, los animales, las granjas. Y por ende, pues esos países les dijeron, pues la gente se empezó a enfermar y empezaron a investigar y vieron que fue porque pues estaban contaminadas todo ese sector de fauna y flora. Entonces, por ende, pues decidieron pues que tenían un montón de leche y como buen país pues dijeron que vamos a hacer con tanta leche, ¿qué podemos hacer? Pues hay que la vender, porque pues es negocio y no vamos a desperdiciar tantas leches, pero nosotros no la vamos a consumir, la vamos a distribuir a nivel mundial. Entonces resulta y resalta que en varios países empezaron a ofrecer esta leche, tanto a Brasil como que se empezaron ahí con los países que decían, ¡eh! Son los que nos pueden, pues como que les podemos hacer hecho un chullo. Se lo ofrecieron a Brasil, pero pues como por ende todo el mundo sabía, pues que ahorita no aceptarás nada de aquellos lados porque por ende estaba contaminado. Entonces, el que estaba, ¿cómo se le dice? El consulado de México que estaba en Brasil, pues mandó un comunicado a México donde se les informa y se les dice que por favor, este, ellos estaban ofreciendo lo que era la leche contaminada, que por favor no la aceptaran, que aunque fuera muy barato no la aceptaran porque venía contaminada. Si hice un comunicado muy grande, bueno, un comunicado entre comillas porque tampoco lo quisieron hacer como, uy, tan, como tan, ¿cómo se dice? Como bajo, como te la mando ahí discretamente, ya tú sabrás si quieres hacer caso. O sea, no le dieron la importancia que han de ver. No, y porque, bueno, yo en ese tiempo pues tendría, no sé, algún año y medio. Oila, oila. Este, no, no, fue en, ¿qué? En el 86, ¿no? Ocuré más o menos. ¿El 86 o el 87? No, ya tenía siete años. Ya está. Ya tenía siete años, ya. Es, eh, pues uno de niño no se dio, si los adultos en ese tiempo no se dieron cuenta de nada. Este, pues uno de niño tampoco. Entonces yo quiero pensar que eso lo hicieron, eh, así como dice Adriana, como que le mandaron el comunicado, así como que ahí te va, pero no digas nada. Yo te estoy avisando. Y ya tú sabrás si la compras, ¿no? Yo digo que no la compras, pero tú sabrás. No, de hecho le dijo, no la compro porque está contaminada. Pero. El presidente. El presidente. ¿Quién estaba en ese tiempo? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Eh, y nuestro queridísimo Peloncito Orejón, este Salinas, era el que estaba encargado de, de esa área de, de la Conazupo, fueron los que decidieron, es que decidieron comprar la leche porque se las ofrecieron y dijeron, mmm, viene muy barata la leche, así que comprarla. La compra, pero el ejército tuvo que ir hasta ella, hasta Irlanda, por medio del barco, se la trajeron. O sea, todavía, te la voy a dar barata, tú vienes por ella. Tú vienes por ella. Ah, sí. Ya, ya, ya. Quieres un plato, te va a cobrar 15% más. Van por la leche y pues resulta que las personas que estaban en el barco, pues empiezan a encargar de repente, vómitos, diarrias, o sea, mal, mal, mal. Y empiezan a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué nos estamos enfermando? Que estamos consumiendo que nos está haciendo daño. Y pues resulta y resalta que era la finísima leche radiactiva que había. Era leche en polvo, ¿no? Sí, era leche en polvo. Ah, perdón, era la leche en polvo, no leche que eran así líquida, no, era toda la leche era en polvo. Entonces, se les hizo fácil y dijeron, pues hay que consumir esta leche. Entonces, cuando ya llegan aquí, pues allá mientras estaban en el barco, pues se checan que van a decir, no manches, güey, si va a ser la pinche leche contaminada que acabamos de comprar, dicen, pues si nos está haciendo daño, ya no la consuman. Como que siento que tengo cáncer, ¿verdad? Como que algo me está pasando. Como que siento que tengo cáncer, no sé. Ah, pues resulta que se pone malo. Entonces, ya llegan a México y le dicen, ¿saben qué onda? Porque no nada más se contaminó la leche, creo que también se contaminaron las fotos. O sea, el pedo es que no nada más es que esta cosa esté contaminada, sino que empiezan a contaminar todo lo que hay alrededor. Entonces, no nada más ya estaba contaminada la leche, se empezó a contaminar todos los alimentos. Entonces, cuando ya llegan, le dicen, ¿saben qué onda? Esta leche está para la chinga. Nos sentimos bien mal, ¿verdad? Está muy mal, nos hizo mucho daño, no hay que consumirla. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron, no, pues entonces no, la leche está contaminada. Porque ya habían hecho como, ay, no, es que nuestro gobierno es bien sabe cómo. Ya habían propuesto. Sí, no, sí, la verdad, sí. Ya habían puesto como las indicaciones de cómo tener que distribuir la leche. La leche, decían, puedes tomar un poco de esta leche, pero la tienes que revolver con leche buena para que no te haga tanto daño. Como una marca que ahorita está en el mercado y es así. Tiene muy bajos niveles de leche, en realidad. Sí. Se vende mucho. Sí. No va a ser marca súper. No, qué más. No, hermano. No. Pero sigamos con la leche. No, es que hay que decirle a la gente cuál marca para que no la compren. Es que, de hecho, hay muchos productos que ya dicen sustituto de tal, sustituto de tal. Y fíjense bien cuando ven a comprar algo. Digo, es algo que yo a veces sí digo, ay, güey, ¿para qué te fijas tanto? Ah, le avientas lo que vais a traer. Pero no, sí es algo que le agradezco mucho a mi señora domadora. Que se fija mucho en eso que dices, sustituto de tal, sustituto de tal. Y si no trae así mucho, pues no. Ay, no manches, casi te dan plástico el queso como tipo, cuando ya dicen, tipo queso budao. Ándale, tipo eso, tipo aquello. Fíjense en todo eso, porque sí, a veces ya no sabemos ni lo que estamos comprando. Ya, sí, quién sabrá, Dios, cómo nos está yendo con la leche, con todo lo que ha habido. Pues bueno, esto lo hicieron así. Y entonces se supone que empezaron a ver que efectivamente la leche estaba muy receptiva. Y dijeron, no, pues saben que no la vamos a distribuir porque por la neta se nos van a enfermar muchas personas. Pero, pero dijeron, ay, no creo que haga daño que tanto es tantito. Y fue cuando empezaron. En poquitas porciones. En poquitas porciones. Poco a poquito. Empiezan la gente a enfermarse. Entonces dicen, o sea, es que güey, la neta sí, la leche sí es la que está mal. Hay que encerrarla en una bóveda. Sí, o sea, sí, sí empezó gente, empezó mucha gente a ir a, yo pienso que empezó mucha gente a ir al seguro, pues, o algo por molestias o náuseas o yo qué sé. O cáncer. Pues ya, quién sabe. Se supone que cuando ya se dieron cuenta, ya sabían de esta problemática desde que estaban en el barco, entre todo, que ya era, que hacía daño. Dijeron, pues que tanto es tantito. Empezaron como que me la distribuí y fue cuando se empezó a enfermar la gente. Pero también dicen en los formatos, porque está legalizado en los archivos de, o sea, de regla tovia, este, que no saben esas fugas de leches que hubo, que hubo toneladas de leche que las empezaron a distribuir. Pero no nada más en la Conazupo, sino que las distribuyeron en varias empresas importantes, como en helados importantes, en marcas de chocolates importantes. Muchas, muchas, muchas empresas las empezaron a distribuir. Pero cómo, cómo las empresas esas empezaron a comprar ese tipo de, yo, yo quiero pensar que una empresa cuando compra algún, este, pues, algún producto para, para hacerse ellos su, 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 pues ahora es que su producto, lo que venden, pues tiene que traer un cierto, no sé, hojas de. Es que, es que, es que supone que todos los demás. No sé, digo, no sé, digo, por ejemplo, Adriana, aquí Adriana sabe algo de eso de calidad. Digo, un poquito, no creen que mucho, no, tampoco es para que se sienta, pues ya, mucho de calidad, no. Pero Adriana, ¿nos puede explicar un poquito qué es lo que necesitas para poder comprar algo, este, sin, sin ningún problema? Pues, o sea, que, que tú sepas que viene bien el asunto. Es que todas las empresas, sobre todo en uso, pues, alimenticio, necesitan ciertas regulaciones que son avaladas por la FDA, ¿no? Entonces, que se pueden hacer para el consumo humano. Pero también se pueden hacer pruebas, las pruebas ya se puede, ya, ya me estoy yendo bien. No, tú échale, échale, échale. No, no, more. Bueno, se hacen las pruebas para determinar qué, qué tanto porcentaje. Es tu momento. Es como, ya estoy triunfando, porque de aquí estoy. Es donde sí me voy a sentir valorada. Bueno, se hacen, se tienen que hacer realizar las pruebas para poder determinar si son aptas para el uso, para el consumo humano. Entonces, todo eso tiene un porcentaje de aceptabilidad. Es decir, puede ser el punto 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, a lo mejor fue esa manera de decir, bueno, lo vamos a meter para un chocolate agregando el punto 0, 0, 0, 0, 0, 1. O sea, más, después del punto, mucho 0, 0, para que no sea tan dañino y que no afecte y a la vez me genera menos costos. Si ustedes entendieron, mándenme mensaje para que me expliquen un poquito. No, 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 no. Este, quiero pensar que nomás hicieron muestreo. Todo eso es un muestreo. O sea, es un muestreo y a lo mejor el proveedor mandó así como que a lo mejor una muestra bien. Y llevó y la analizaron y dijeron, ah, está bien, échanos todo. No, es que se cuenta que, por ejemplo, cuando se mandan a hacer unas pruebas de microbiológicas, que pueden ser porque para determinar qué contaminantes tiene un producto, te mandan a hacer y dices, sabes que yo quiero de totales, que es donde te va a determinar si trae heces, si trae bacterias, si trae todas las bacterias. Hace 40 años sí tendríamos ese tipo de tecnología. Ahí voy, por eso te digo. Yo creo que sí, porque esto te, bueno, no sé, la verdad eso sí no sé. Pero te mandan a hacer las diferentes muestras. A lo mejor nada más fue como, ah, sí, nada más para ver qué es lo que tiene. Por lo mismo, no se tenía esa tecnología. Dices, vámonos. O sea, me pasó para consumo humano con cierto porcentaje. A lo mejor en el examen que tenían no tenían el, el, para sacar el, el, o para, o para que le saliera positivo de radiación de ese tipo. Ajá, sí. Entonces no salió eso y dijeron, nah, está buena. Está buena, vámonos. Ajá. Pues, pues, pues sí, ¿no? Pero decidiste. Posa madre, Adriana. Sí, sí. No, Adriana, no. Un, 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 un programa, un programa que, que, que Adriana dice algo así chingón para, para que la gente. No, no, no. Y sal con que no es cierto. Entonces está ahí. Nah, sí, sí, sí. Ay, no. Tampoco aquí me valora. Ah, tampoco aquí, o sea. Tampoco aquí. Ay, qué cosa, qué cosa. Este, bueno, eh, de entre se supone que eso tendría que haber sucedido, pero como estamos en México y, pues, nos pasamos las leyes por el Arco de Triunfo, pues, no, la verdad lo hicieron. Y que hubo mucha fuga de leche contaminada, sí la hubo, pero, pues, es lo clásico de México. O sea, es como cuando dicen que apañan a, sí les ha pasado, ¿no? Que si van a, a una casa de un narco, ¿qué es lo que hacen, la verdad? No, 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 la verdad nunca he ido. La verdad es que lo dijo así como, ah, ¿a poco a ustedes no les ha pasado? Cualquiera va. Cualquiera era una casa de un narco. No, no, no. Por tantos problemas de narcos, pues, ya no va a haber. No, realmente a mí no. Bueno, lo que pasa, bueno, simplemente, si te para, ay, es que no quiero. Cuando va la gente, la verdad, cuando va un policía o van a, que se meten en una casa, que van a revisarla porque están vendiendo cosas indebidas o cosas así, y se encuentran dinero, nomás van a presentar una corta parte de lo que realmente es encontrar. Ah, ya. Algo así. Sí, entonces, supuestamente hubo muchas jugas de leche, y no sabemos realmente qué cantidades, pero lo que fue alrededor de en el 90, en los 90, hubo un índice muy altísimo del 300% de aumento de niños con cáncer. Sí, fue donde pegó mucho con ellos, porque, pues, desgraciadamente, pues, la leche... Sí, pues, va dirigida más a... A los niños. A los niños, pues. Y más que nada también por los alimentos. O sea, no porque eras pobre y ya te salvaste, no, porque también marcas reconocidas muy importantes, de mucho renombre, también utilizaron esa leche. Entonces, jodidamente, todos los niños de esa época, pues, ya nos pasamos a joder, pero más si la gente... Algunos hicimos anticuerpos, ¿no? No, y me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó, pero también en mi colonia humilde, era de que te decían, va a haber despensas, y te llevabas un bote, un bote así de esos de 20 litros, y te... ibas a hacer fila, y te... ibas a hacer fila, y te esperabas ahí todo el día hasta que te tocara, y te llenaban el bote con verduras, con fruta, y ya te echaban que unas galletas, y ya te echaban por 20 pesos, y me acuerdo que te llenaban de esas bolsas de leche. ¿En serio? O sea, es que yo sí me acuerdo que en mi casa tuvimos de esas leches, no precisamente como de ir a la conazupo, yo siempre me acuerdo de la liconza, pero en ese tipo de despensas que daba, y te lo mandaba el gobierno, o sea, el divo, la verdad no sé, pues, pero me acuerdo que... y era, te llenaban tu bote de verdura, de fruta y todo, por 20 pesos, y te daban bolsas, como 5 bolsas de leche. ¿En polvo? En polvo. Fíjate que yo no me acuerdo, no me acuerdo haber tomado leche en polvo, la neta, sí, sí, este... A mí me mandaban a la tienda... Un amigo dice... ¡Ay, el otro clasista! Sí, no, ¿sí es? No, no... Ya no me acuerdo, se te llenaban... Sí me dieron mi baño de humildad, venga. Este... Ya ni sé qué iba a decir, fíjense. De la leche. Que no te acuerdas. Ah, no me acuerdo, me acuerdo que me mandaban a la tienda, ya ves que antes era retornable el envase de vidrio. O iba el lechero con el... O iba el lechero ahí, ahí... Sí, mi mamá nos daba mucha leche de bronca y una vez platicó, ¿por qué nos daba? Y no quiero decirlo, es algo muy traumático que me quedó. Se violentó tu mamá. Sí. No, no me violentó, digo, me daba leche de bronca, pero... Era lo que había, pues es que también era lo que había. Pero bien que se tumbaba como tres litros de leche, no manches. Más bien era eso, ¿verdad? Pues sí, es que también... Y luego bronca, o sea, me imagino que sí le hervía, ¿no? Porque antes... No tengo ni la menor idea, Adriana. Se tiene que hervir para poderle quitar todo lo de las bacterias y todo. Entonces... No tengo ni idea, yo no me tomo nada. Por eso dicen que los pajaretes son muy malos. Porque es directamente y tú no sabes, todas las bacterias que tiene la leche pueden provocar... Pero a mí no se me antoja. ¿Cómo le he echado alcohol o el chocomil? Digo, cada quien su alcoholismo, pues, pero tampoco me gusta el rompop. Un cafetito con un rompop en Instagram, nomás. No tomo café, Adriana. No me gusta el café. No me gusta el café, no me gusta. Es que para café, sí. Como yo soy inglés, yo tengo mi... Nada más mis sofas, dice. Como soy inglés, yo a la hora del té, a las cinco de la tarde. A cálmate. Ay, no, bueno. Pero sí, yo no me acuerdo de que nos hayan dado a nosotros leche en polvo en la casa. Nos daban leche, pero no me acuerdo de eso que dice Adriana. No me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Sí, es que... Me acuerdo a veces que mi mamá sí iba a la liconza o algo con sus botes para ir a traer leche. Yo pienso que también... En el seguro también, no sé si tu bebé te dan tu leche, pero también te daban tu leche en el seguro. Pues, para los niños, ¿no? Cuando nace un bebé, los seis primeros, no me acuerdo cuántos meses te dan. ¿Pero crees que te había ya de esa leche? No, yo no. Ya no la tomamos toda, dar los de la generación. Por eso crecimos todos dañados ahora, yo creo. Más que nada sí porque, bueno, ahorita... Bueno, no era para que me dieras la razón. Yo sé que sí estoy un poco dañado, pero... Pero era para que tú dijeras, no, 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 mi amor. En las emociones nos dimos cuenta por qué, Arturo, es así. No es porque te caíste desde chiquito, no. La leche contaminada estoy viendo ahorita. Bueno, prosigamos con este tema. Pues, como les comento, entre el 98 y 97, pues, aumentó demasiadísimo lo que era el cáncer. Este, desgraciadamente, pues, nunca hubo... No hubo pruebas. O sí hubo pruebas de que haya sido eso. Sí, y no. Porque sí están los archivos de que efectivamente sí estaba contaminada la leche, pero nunca hubo como decir, tú fuiste ese culpable de poder que se vendiera la leche. Porque supuestamente... Yo creo que también si buscas, o sí, aún así dice que fueron mitos, que todavía no se tiene como al 100% comprobado. Puede que sí, o sea, que sí, la leche estaba contaminada, pero pues no se tiene comprobado que eso provocó que los niños se aumentara la enfermedad o el cáncer en los niños. Pues, entonces, está medio... Lo que sí es que sí hubo un aumento considerable en los casos de cáncer infantil, en los noventas, me imagino. Y a lo mejor de gente mayor también. Digo, no creo que... Sí, pero sí le afectó más, fue más económico. Yo, fíjate que lo que sí me acuerdo mucho es que nos mandaban a los desayunos del DIF. No sé si en esos nos daban de eso. De eso yo sí me acuerdo mucho que... Sí, es que según yo todo se repartía por el DIF, ¿no? Por ese tipo de asociaciones... No, ya íbamos... No, es que ahora van a dar sanguichitos de jamón y ahí íbamos. Estaba la bola de mocosos con dos pesos, no me acuerdo cuánto costaban. Sí, eran... Y te daban tu cartoncito de leche, tu juguito y tu sanguichito. Y quiero pensar que también era de esa... Todavía dan en las escuelas, creo que está este proyecto de que en ciertas... Ay, en mi colonia pobre hay ciertas escuelas que dan esa ayuda donde te compras leche y compras todo ese tipo de cosas. Pero sí, desgraciadamente, pues... Que debería de ser en todas las escuelas que dieran ese tipo de... No sé, prestación, ¿se le puede decir o cómo se le puede decir? Pues si contrapenos les dan para pintar, tú quieres. Bueno, eso es otro tema. Yo tengo muchas propuestas para que mejor les den de comer a los niños que a otras personas. Pues sí, pero pues... Si no, les dan ni para nada. Ya. Ya, no digas nada. Ya, no digas nada. Mucho coraje. Mucho coraje. En mi colonia pobre no den desayunos a los niños. No. No, pues de eso sí me acuerdo, que íbamos a los desayunos toda la bola de mocosos del DIR. Esto te tenían que apuntar, creo, o algo así. No sé, no me acuerdo cómo estaba. Y pues bueno, esto fue con lo de la leche, que sí fue algo muy feo, porque más que nada se involucran niños, y por la soberbia o el que le ganan hace cinco pesos, pues se viene un perjudicado. Como siempre con nuestro queridísimo gobierno. Ok, este fue el caso, creo que ese sí fue el que más, pues sí, como que... Todos conocimos, o la mayoría lo conocimos. Porque hay otro caso, el muy famoso cobalto 60. Hay otro caso de radiación en México. Sí, sí, sí. A ver... Ay, te escuchaste, es como alguien que conoce. Me dejan mi informe. No, sí, este sí siento que este sí fue peor que la leche. Ese sí fue muchísimo peor que la leche. Aquí va la historia. Sucedió en Ciudad Juárez en 1983. Como que en 1983 como que nos valíamos. En los ochentas, en los ochentas. Todos experimentamos, todo. Pero si fue en el 83, entonces fue también por pedo de Chernobyl, ¿sí? No. No fue por eso, ¿sí, no? Del cobalto 60 no fue por Chernobyl. Fue más grande, fíjate, este sí fue más grande la catástrofe que en Chernobyl. ¿Fue aquí en México? Y fue más grande que entonces, son más chingones que Chernobyl, la que sean nosotros. Y no lo han querido decir muy abiertamente por lo mismo. Bueno, aquí va la historia. Este sucedió en Ciudad Juárez en 1983. Comenzó un 6 de diciembre en la bodega de un hospital en la ciudad mencionada, donde se encontraba un radioterapia para irradiar a personas que tenían cáncer, que el doctor Abelardo Lemus. ¿Ya desde ese tiempo había quimioterapias, entonces? ¿Ya trataban el cáncer con radiación? Más en Estados Unidos. Este, pues, ellos en el hospital decidieron comprar una máquina que estaba en Estados Unidos, en Texas, por 16 mil dólares, que era un aparato que les habían ofrecido que para que ellos ayudaran a la gente que tenía radiaciones. Este, para poderles dar radiaciones. Pero resulta y resalta que este aparato, pues, ya tenía como defectito, por eso lo estaban vendiendo. Como todo lo que nos venden los gringos. Pero este fue indebidamente porque ni siquiera se habitó. Como la leche, pues, también. Algo así. Fue todo clandestinamente. Este, pero esta máquina la tenían como ahí resguardada, este, escondidilla, porque creo que ni ellos mismos sabían cómo utilizarla. Como que dijeron, oye, te estoy vendiendo una máquina de radiación, ¿te puedes servir para tu hospital, para tus enfermos? Ah, ¿en cuánto? Es bien barata, te la dejó en 16 mil pesos. Igual que está barata, pues, hay que comprarla. No sabían ni cómo manejarla, no sabían ni cómo utilizarla, ni... Eso, eso me sonó, oye, te vendo, este... No, 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 mejor no. No, 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 no. No, 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 no. Este, entonces, pues, como no sabían ni utilizarla ni nada, la dejaron arrumbada escondida en un, este, pues, en un almacén. Por si llegaba, ¿cómo se llama? INEA o las personas que regulan en los hospitales que todo es... El INEA, el Instituto Nacional de... El INEA es el Instituto Nacional de... Nuclear, eh, que van a investigar en los hospitales que todos estén manejando bien. Este, lo tenían escondido por si llegaban a hacerles una auditoría, no se los fregaran por tener ese aparato. Entonces, resulta y resalta que, pues, un día el señor, que, pues, el de mantenimiento, les dijo, oiga, ceñito, van a ocupar ese aparato que está ahí. Lo puedo vender al kilo. Sí, sí, sí. Como que trae bronce, ¿no? Déjalo, desarmo. Y, pues, dijeron, pues, sí, llévatelo, pues, pues, ni lo ocupamos, pues, llévatelo, sirve que, pues, nos quitamos de pedo, pues, llévatelo. Entonces, pues, llegó este señor con otro amigo de él, llegan, se llevan el aparato. La sacamos para las caguamas, ¿verdad? ¿Cuánto me dan del kilo? Más que el niño mión. Pero no contaban. El niño mión, se llevaron un niño mión. Nadie se dio cuenta. Que había cámaras. Que había cámaras. Sí lo encontraron, una chaparrera, ¿verdad? Ya vendido. Sí, se llevan las bancas, ¿no, manche? Creo que por eso la suelda, mi bien, ¿no? Porque se las llevan. Porque no compran niña mía. Sí, en mi colonia, pobre, se llevan las alcantarillas del, ¿qué te puedo decir? El alambrado que te ponen ahí en las jardineritas, todo para el kilo. Ay, no, bueno. Este, bueno, pasó que, pues estos señores, pues, dijeron, pues, hay que vender al kilo. Sin contar que el aparato yo estaba, tenía fuga de radiación. Y, pues, estaba dando toda esa fuga de contaminación brillante color azul, azul turquesa. Ay, sí, ya azul chiclamino. Entonces, ellos se lo llevan y, pues, decidieron como desarmarlo, pues, para venderlo al kilo. Sí, pues, para ver qué le sacan. Sin contar, ajá. Porque, sí, como te digo, bueno, yo, por ejemplo, ahí en el taller, sí, sí, acostumbramos mucho a desarmar cosas para, para, para quitar el que bronce, que cobre, que aluminio, que esto y que lo otro. Y, pues, ya vendenlos por separados y el viernes ya se hace la vaquita y llegan los jaguamas. Así es. Para que vean. Pero estos señores, sin contar que llevaban emitiendo rayos gamma, cobalto 60, liberando más de 6,010 milímetros de radiación Q10. Ha de ser un chingo. No, no sé, la verdad, no, no, no soy, este, experto en, en fuga de radiación. Imagínate, dice, soltando más de mil. Rayos gamma. Es que, no, es que, fíjate, este, aquí, digo, no sé si sea donde voy, es la primera vez que leo unas hojas que yo. Decidieron desmantelar el paro, que emite rayos gamma. Sí. No se convirtieron en Hulk, esos güeyes. ¿Credas que el señor que llevaba el aparato se llamaba? No se pusieron, bueno, verdes sí se han de haber puesto. No sé si se convirtieron en Hulk. Porque, este, el señor, cuando empezaron a hacer todo ese desmadre en su danzo, porque lo llevaban en un carro, en su camionetita danzo, este, danzo, bueno, exactamente, entiendo. Danzo. Bueno, llevaban y rayando por todo Ciudad Juárez, este, el cobalto 60, al momento de que ya lo empiezan a manipular y lo quieren bajar a la chatarrera, la persona se, pues se quemó inmediatamente, o sea, aparte de que empezó a sentir síntomas de vomito, diarrea, este, se quemó las manos. Pero, creerán que el señor sí estuvo enfermo un tiempo, pero no le dio cáncer. Ah, chingada. No le dio cáncer. Bueno, lo llevan a vender al kilo, este, y pues como pasaron a ver el aparato, pues ya estaba aventando, radiando todo lo que quería, entonces, por ende, si algo está contaminado, por ende, se contamina todo lo que hay alrededor. Este señor, por regreso, le dieron por la mínima cantidad de 1,500 pesos. ¿Las caguas de ese fin? Ese era el fin, ese era el fin. La verdad, sí. Yo me hubiera ido bien contento con 1,500 pesos. Todo quemado. Ya, con los perros, estando sin dedos y eso. Porque si no tuvieran otros vas y te dan 50 pesos. Te dan un poquito. 100 pesos. Yo, por cierto, sí he vendido, he vendido chatarra. No, la cosa es que se vea. Bueno, este, entonces, pues ya, lo dejan ahí, se regresan ya todos jodidos, ya la camionetita toda llena de radiación y se le descompone a un lado de un río, no me acuerdo muy bien. Se les descompone la camionetita y, pues, desgraciadamente lo dejan a un lado de... Es lo que te digo, o sea, las tragedias son bien graciosas y que aunque me digan que no tienen... Ya sé. No manches, o sea, ¿qué acaso se le descompone al lado del río que va a la ciudad y o que... Pero no está nada más todo esto. Este, lo dejan ahí. El señor va como a los dos, tres días con su camionetita, lo dejan en su colonia. Y la camioneta, pues, como no lo movían, servía para que los niños jugaran. Él utilizaba a los hombres para echarse su chelita. O sea, bueno, ¿quién es una chelita, compadre? Se subían a en ella. O sea, el caso... A escuchar el radio, ¿verdad? Ah, ándale. Sin saber la gente, ni los niños, que al momento de que tocaban la camioneta o estaban alrededor de la camioneta y estaban todos llenos de radiación. Eso fue ahí. Este, con lo que pasó, el señor se lo lleva, se llenan de radiación. Pues, sin saber nada, el señor llegó enfermo, no sabe cuántos días, los vecinos se empezaron a enfermar, se empezaron a sentir un poco mal. Este, y pues, no sabía ni el por qué, pues, decía nada, y me enfermé. Pero lo más grande... Pinchas, pinches tacos, la que me comí ayer, yo creo. Pero lo más chistoso fue que este señor... Con el sauce. Con toda la... Con lo de pobre. Con lo de cualquiera. Con lo de cualquiera. Este, pues, lo que pasó es que, como ya en la chatarrera donde lo dejó, pues, era una chatarrera en donde vendían fierro. Y la mandaron a una fundidora, de la cual, esta fundidora, pues, repartió en varias partes de la República Mexicana estos fierros contaminados. Entonces, por ende, tu casa puede estar contaminada de... El cobalto 60, digo, el cobalto 60 es un elemento que usan en ondas acá médicas para... No sé si es para limpiar o no sé para qué es para las cosas, este... Las cosas para tratar el cáncer, pues. Sí, el detalle de esta cosa radiactiva que tiene es que modifica tu ADN. Es decir, si tú estuviste con esa radiación, tus genes ya se modifican. Entonces, tus hijos ya vienen con... ¿Ya no son tuyos? Eso no es por el cobalto 60, señores, para que no le echen mentiras. Ay, tu guato 60 es mío, ¿eh? No, o sea, ya... Actualmente, todas las varillas esas llegaron del sauce, ¿verdad? Los castillos que hicieron con los fierros esos llegaron para... Ahí están todos. Ahí están todos. Para construir el sauce en el año 1991. Este, pues, ese fue... Se dieron cuenta de todo el desmadre que hubo aquí en México porque en Estados Unidos, pues, si tienen como en ese lado de Texas, bueno, del lado de Front Trail, ya ven que hacían muchos experimentos de bombas acómicas y todo eso. Entonces, ellos estaban preparados por si había fogas o algo así. Entonces, casualmente pasó un camión que tenía, pues, varilla que la iban a vender, a distribuir a Estados Unidos. Entonces, llegan, este, y, pues, detectan esos aparatos de que esas camionetas tienen un buen de radiación. Entonces, detectan y empiezan a investigar, pues, de dónde viene, pues, esta emergencia. Entonces, Estados Unidos empieza a ver qué es una camioneta, empiezan a checar, dan con la camioneta, ven de dónde viene la camioneta, dan en Ciudad Juárez y le dicen a México, oye, güey, no mames. Este, fíjate... Estás bien enfermo, estás bien enfermo de radiación. Y le van diciendo, entonces México hizo su... ¿Cómo se les podría decir? Pues, su... Su comité para prevención de limpieza de ese tipo de... Pero resulta y resalta que las personas que fueron, dicen que a limpiar, porque empezaron a investigar, empiezan a checar, pues, que sí estaba contaminado. Entonces, pero lo más... Fue aparte de la varilla era que estaba contaminado al lado de un río. O sea, aparte del agua, aparte de todo, pues, ya valieron más respuesta. Pero resulta y resalta que también las personas del gobierno, pues, sí. El jefe no se arrimaba, se arrimaba a ciertos metros y mandaba... Ah, no, claro que sí, digamos. Yo también hago eso. Vamos viendo, ¿sabes? Bueno, todos hacemos esto. Sí, pues, sí, oye. Bueno, y pues, la gente se contaminó. Imagínate a esa persona que estaba trabajando y llegaba a su casa todo contaminado. Saludos a los subordinados y Adrián, ya saben por qué los manda adelante. Cuando ve que hay peligro o algo, los mata primero. Ahora entiendo, ¿eh? Y me diga, Adrián, oye... Oye, sí, ira, ve ahí, ira, sólmate ya de que la de... Mira, ve a ver qué hay ahí y ahorita me dices. Este... Y pues, así resalte y... Y luego está como ni come nada. Ay, cállate. Ay, no, ya me estoy limitando. Bueno. Y pues, resulta, con esto pasó que, pues, supuestamente México trató de limpiar todo. Pero, pues, ya, el año ya estaba hecho. Y más aparte, imagínate todas las varillas que ni supiste para dónde se fueron. Trataron de canalizarlas, pero ya muchos fraccionamientos ya estaban hechos. El sauce entre ellos, ¿no? El sauce entre ellos. Y, pues, lo malo de esto es de que tenían que durar más de 50 años. Lo que viene siendo el... ¿Cómo se dice? Ah, entonces ya. Entonces ya. Todavía no. Ya, ya. A que se limpia. A que se bajen los niveles de... No, pues ya. Así que, por eso, nuestro... Pero fíjate que sí. Que si llegaron a construir en el sauce los departamentos con esas varillas, eso explicaría muchas cosas. De ahí. Eso te explicaría muchas cosas. Pero sí, lo malo de esto es, pues, las personas de ahí que, pues, sí, hijos de formes, este, lo que ocasiona el cobalto 60. Eso es de formación. Ahí están los tres güeyes. Nos pegó el cobalto 60 bien gacho aquí. Bueno, esto es lo que ha pasado con nuestro país, que gracias a las personas que son, que se encargan de cuidarnos y prevenir. Como el Arturo nos va a dar 10 minutos de su programa, podemos escuchar este comentario, no sé. ¿Tienes comentarios, Adriana, de la gente? Creo que sí hay, ¿no? Sí, 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 dice aquí Isabel Martínez, saludos para Lunáticamente, para mí este tipo de reality son puro morbo. El que decíamos de la Casa de los Famosos, de acuerdísimo contigo, Isabel. Dice, doctor Arturo, no está, ah, no, esa no es. Es pobre, vive en el Taos. El doctor Arturo es pobre, vive en el Taos. Regina Baladé, saludos para Lunáticamente, saludos. Está padre el tema. ¿Y qué tanto es cierto que en Tlajumulco está el Chernobyl? Sí, fíjense que está el Chernobyl, el Chernobyl mexicano, el que le dicen Chernobyl mexicano, que no has ido, Adriana, tú. No, pero no me dan ganas. Fíjate que yo he pasado, he pasado por ahí muchas veces, hemos pasado por ahí muchas veces. Yo, de hecho, he pasado por ahí caminando una vez que me dejó el camión, no me acuerdo dónde me dejó. No sé, no me acuerdo, pero ya no llegaba hasta la casa, por obvias razones, ya no se mete ahí a cierta hora. Entonces, llegué caminando, de hecho, todos ellos llegué caminando. Y hemos pasado por ahí muchas veces, y sí es una zona muy, una zona de clásica zona de Tlajumulco abandonada. ¿Pero por qué se dice Chernobyl? A medio construcción, porque parece. ¿Abandonada? Sí, está toda abandonada. No, porque haya radiación. No sé, no sé si haya radiación o no. A lo mejor fugas de gasolina que se la rompen todo de ahí. Igual chicolero, cierto, pero fugas de gases, pero radiación no sé si haya. O se desbordan los canales llenos de dengue, pero de ahí otra cosa. O se muere más gente, yo creo por eso que por la radiación. Pero, pero sí se ve así, así tal cual como las imágenes que ves de Chernobyl, así abandonado. Que los jueguitos. Ándale, ándale. Sí, así, así se ve, así se ve. Sí, no, pero ahí en Tlajumulco lo que creo que pasó es que pues hicieron construcciones a lo tonto, que ya no les alcanzó dinero para seguirlas construyendo y pues la gente ya no cumple. No, y la parte está muy lejos, ¿no? De hecho, no sé si supieron que, ¿quién fue el, cómo se llama, el del arco? Ah, sí, el del arco y la Mariana Ochoa ahí fueron y que pues ándale tú que salieron todos asaltados sin celular y todo ahí, hasta salió Mariana Ochoa diciendo que, ¿sabes Mariana Ochoa? Sí. ¿Sí es de obesidad? Sí. Diciendo que, que se, que ella iba a regresar a hacer algo ahí por esa colonia porque de ella se encargaba de hacer que todo eso ya se acabara. No, pues no, no regresó y qué bueno que no regresó. No, pues no, no sabemos que tanto del encuentro. Sí, vive y el ejército. No, no, no. Dice José Eduardo Cruz, saludos a Lunáticamente, saludos a los ponentes y al doctor Arturo. Saludos. Daniel Rosales, saludos para el programa de Lunáticamente, por este, por este excelente programa, que es, ah, ah, que están teniendo una felicitación y qué bien que hablen del tema del Chernobyl, pero muchos envidiosos dirán que es Tlajomulco, que en Tlajomulco tenemos uno. Cierto. Ah, pero pues, creo que además es que nada lo ponen ese mito de Tlajomulco por eso, porque sí parece abandonado todo. No, pues no está tan feo. Ya cuando vas así muchas veces no está tan feo. Ya te acostumbro. Sí, ya. Ya te van ubicando. Sí. Nomás después de la cita de la noche, si de preferencia, pues no. Ya los camiones no llegan. No llegas. No, pero hay zonas. Yo andado ahí, me han mandado por Caguamas a las dos de la mañana y he regresado bien. Eso crees. No sé. Eso crees. Y Fabiola Cruz, saludos para Lunática Mentes. Doctor Arturo, ¿esta semana no pasó alguna peripecia? Sí, ya les conté mi anécdota donde me bajaron de mi... De su nivel clasista solo por ser blanco. Ya ni siendo blanco uno puede andar en la calle a gusto. Fíjense nada más. Va a llegar el momento donde los colores elegantes vamos a poder hacer de menos salón. Vamos a hacer que la mayoría. Sí, no, si me pelucero me engacho. Bueno. Conclusiones, muchachas. No tomen leche. No tomen leche. No, pues qué. La verdad sí está bien raro todo eso para mí. Yo sí viví esa etapa de que sí conocía esos sobres de polvo. De que se los daban en no sé quién. O sea, la verdad no sé qué institución era. Pero nada más me acuerdo que hacíamos filas y que te daban ahí tus bolsas. Pero pues no me pasó nada. Te andamos vibrando alto. Vibrando alto. Bueno, eso creo. Pues mira, si no te va a dar cáncer por la leche, te va a dar cáncer por las varillas que se soltaron. Que ojalá y no, pues nos podemos hacer como el señor del, del dance, del, del, este señor que traía la, la máquina, que aunque se quemó y estuvo, fue el. Mil quinientos. El paciente estero. Y que ganó. Sacó para su, para su, para sus caguamas. Para sus caguamas. Y sí, cáncer. Pues yo, 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 yo no sé si, si crecí dañado o no, si iba a los desayunos del DIF. Pero yo creo que no. Creo que no. No, imagínense peluceado en la semana y dañado aparte con la leche contaminada. Pero ya tienes una excusa. Sí. Que te digan algo, es que tomé leche. Es que tomé leche del DIF contaminada. No me puedes vestir nada y no me puedes. No me violentes. No me violentes por mi condición de haber tomado leche con azúcar. Así es. ¿Qué hubo? Ya ve. El espíritu, Adrián. No, es porque ya no está en la conazopo, sino yo creo que nos contrataba para sus comerciales. Creo que sí está todavía. No, ya no. Sí, ¿no? La conazopo no. Ah, la liconza. Ah, la liconza. Como buen negocio, nueva administración. Claro, es que tenemos administración y ya, ya no trae radiación. Y todos, ah, sí, porque ya cambió ya. Ya nos joramos, ya nos joramos. Fíjense, cuando compren leche o productos lácteos, que no diga sustituto, que no diga cosas así, compren más o menos algo que sí sea. Y aunque ya ahorita, ya no creo que ya todos ya traen algo diferente. Fíjate que también habían dicho, Eskira, si así, anteriormente por ignorancia, pues mucha gente empezamos a consumir. Pues un montón de cosas, desde el maquillaje o en la época de, de donde estaba la reina Isabel. Todas ellas que usaban pelucas, simplemente el maquillaje, utilizaban mucho mercurio. Este, los chinos, los japoneses, su maquillaje era el trajero de mercurio. No, 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 no. No me sé ninguna. Y yo también me quedé como que, no, no. Este, con el pasar del tiempo, pues, por la misma ignorancia, pues a lo mejor lo que ahorita consumimos, que nos dicen que es muy sano, a lo mejor en 20 años nos van a decir que vamos, o si está, vamos a consumir en eso. Este, si es que llegamos, si es que llegamos, pues como el plomo también, como cuánto, la otra vez le estaba platicando a mi esposo que yo trabajé todavía en una empresa donde se usaba plomo. Me dice, pero un poco así, le digo, sí, y apenas estaban implementando lo de las libres de plomo. Le digo, ya sé, hace poquito, como 15 años, pues, pero. Todas las electrónicas. Así es, o sea, trabajaban con plomo y ya, ahorita no sé si todavía trabajan, yo creo que no. Imagínate a toda esa gente que, que trabajó en esas empresas, que se enfermaron y ni saber ni qué onda, o sea, ya, ahí se quedan. O como los técnicos en radiación de los del IMSS y todo eso, o sea, que de hecho, son como trabajos por ciertos tiempos porque se tienen que ir a limpiar. Por eso son mil huevos en el IMSS. No, pero ellos creo que sí les hacen como ciertos exámenes en cierto tiempo y les chocan los niveles. Pues miren. Pues bueno, llegamos al final de este programa. Muy interesante. Muy interesante. Si usted tiene leche contaminada, no la ande aventando por donde sea porque puede contaminar a otras personas. Fíjense, vienen los productos y investiguen, porque no hay como lo más natural, pues, porque hasta lo natural ya está contaminado, pero fíjense en todo. Y no hay que cerrar los ojos a lo que está por miedo o por su, por temer a las consecuencias, pero si te están haciendo un daño, pues sí. Cuidarnos, esto fue Lunáticamente. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales. Sí. Que ya nos vamos a manejar, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Bye. Encherrodillos. Gracias. Gracias.